Fíjense, estoy como he cerrado en live. Recuerden que hoy hemos tenido 2 horas y 30 minutos de directo. Así he dejado la pantalla, así he dejado todo. Vuelvo a conectar ahora. Bitcoin todavía no ha roto la baja, tiene muy mala pinta con ese canal que está formando en 30 minutos ese canal racista. Tiene muchísima mala pinta, pero Solana sí que está ya prácticamente muerta. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo... Bueno, sí, vídeo de información, de cositas, de los últimos del año. Mañana tendremos el último directo del año, recuérdenlo, ¿vale? Pero os espero mañana a todos ahí activos. Ya lo tenéis programado, ¿vale? Lo tenéis ya programado para que sepáis cuándo va a suceder ese directo. Estaremos abriendo mercados, será el último del año, así que os espero por ahí a todos, ¿vale? Lo dicho, Solana ha muerto. Y esto es una realidad que ya es incontestable. Fijaos lo que está haciendo en este momento. Un momento donde las altcoins están sufriendo del miedo extremo que tiene el mercado. Bitcoin de momento no cae, Bitcoin de momento aguanta. De hecho, pienso, bajo mi humilde opinión, que sigue aguantando. Gracias a que el Standard & Poor's, aquel SP500, hoy ha aguantado. Gracias a que Tesla le ha dado por repuntar un poquito hoy. Y parece que ha detenido un poquito esa sangría que veníamos viendo en la tecnológica, en la empresa de Elon Musk, que ya sabemos que supone un factor tan importante en el capital del Standard & Poor's. Fijaos Tesla lo que está haciendo en este instante, que veníamos, como digo, fijaos lo que veníamos viendo en Tesla. La caída, 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 caída en Tesla. Fijaos lo que veníamos viendo. Y aún así el SP500 se mantenía muy cercano a 3.800 puntos. Hoy hemos visto un pequeño repunte en Tesla y, por tanto, el SP500 hemos visto que ha intentado repuntar ligeramente. Lo dicho, Bitcoin aguanta porque aguanta Standard & Poor's. Bitcoin está haciendo un movimiento bastante claro para abajo. Vamos a ver cuándo termina por romper. Eso es lo que estamos esperando. Pero fijaos que con este leve movimiento que hemos visto aquí, fíjense, velas de ahora mismo de 30 minutos para que entendáis un poquito esto que está sucediendo. Fíjense, caída de Bitcoin de un 0.35% donde ni siquiera ha terminado por romper el canal porque ha vuelto a él, como podéis observar. 0.35% que Solana lo ha visto. Vamos a ponerlo en velas también de 30 minutos. Que Solana ha visto. Fíjense, fíjense, fíjense la caída de Solana. La brutal caída de Solana que hemos visto aquí en un momentito. Fíjense, fíjense, fíjense. 7% de caída en Solana en apenas un 0.35% de caída en Bitcoin. No hemos situado en 8 dólares. 8 ha vuelto a rebotar. Siguientes puntos que puede tener Solana. Si queréis, lo podemos ver. Vamos a ver si queréis los siguientes puntos que puede llegar a tener Solana. La cosa es que ahora mismo, lo dicho, estamos en un momento bastante, bastante delicado. Fíjense que no vemos por debajo tampoco ningún vacío de liquidez porque ya es que nos estamos encontrando en puntos bastante complicados. Fíjense, fíjense lo que viene haciendo Solana. Qué auténtica locura lo que estamos viendo. Vamos a tirarnos, es que no sé qué hacer, verlo en 4 horas si queréis. Hacemos un research chat, lo vemos en 4 horas. Fíjense la caída que ha tenido Solana. Qué auténtica locura. Bueno, que como tengo puesto aquí, tengo puesto aquí esto, ahí lo vemos mejor, ¿no? En 4 horas. No se ven ni vacíos de liquidades ni siquiera por debajo. Es una auténtica locura. 8.30 en este instante. Para que os hagáis una idea de 6 meses, fíjense lo que ha hecho Solana. En 6 meses, gente. En 6 meses. Gráfica de 6 meses de Solana, fíjense. Caída del 97% de esta zona hasta el momento en el que nos encontramos. 97% de caída en Solana. La cosa pinta fea, ¿no? Lo siguiente. Ahora mismo estamos en un momento que realmente nadie piensa que Solana pueda salvarse. Nadie piensa que Solana pueda salir vivo de esto. Es una pena. Es una pena porque es un proyecto que pintaba bastante bien. 260 dólares llegó a marcar. Pues hace un año aproximadamente, en ese máximo histórico que vimos en Solana, muchas empresas han invertido en la blockchain de Solana. Y tiene pinta de que esto, ya veis, que no tiene salvación por ninguna parte. Miedo extremo en el mercado. Un miedo extremo que está llevado a cualquier altcoin. Pero es que Solana, como sabéis, veníamos viendo que, bueno, que no tenía demasiado, demasiado, bueno, por donde aguantar el precio. Fíjense, BNB, por ejemplo, ha aguantado. La caída que ha tenido Bitcoin ha caído un 0,57%. BNB sí que ha aguantado medianamente bien. Pero estamos viendo que estamos sufriendo y mucho en todo el mundo cripto debido también a que, fíjense en este dato, dominancia de Bitcoin, fíjense lo que está ocurriendo con la dominancia de Bitcoin. Estás aumentando la dominancia de Bitcoin de manera brutal. Estamos viendo, fíjense, la dominancia de Bitcoin como sigue aumentando. 0,45% en este instante, 42,31%. La gente está saliendo por patas de las altcoins. Ahora mismo está la gente con mucho miedo saliendo de sus activos, vendiendo sus altcoins. Y eso está provocando que Bitcoin esté repuntando. La dominancia del USDT no la he visto, pero fíjense también cómo está aumentando la dominancia del USDT. Hagan cuentas, aumenta la dominancia del USDT, aumenta la dominancia de Bitcoin. ¿De dónde está aumentando? ¿De dónde está tomando ese capital, tanto USDT como Bitcoin? De las altcoins, ¿vale? Están tomando lo de las altcoins. La gente está saliendo de ahí. Y actualmente estamos, como digo, en un miedo extremo que es complicado de soportar. Vamos a ver mañana cómo cerramos semana. Mañana, como digo, vamos a estar activos para la apertura de los mercados. Mañana tenemos vencimiento de opciones. Ojo a esto que tenemos mañana. Que tenemos un vencimiento de opciones muy importante. Último del año, último viernes del año. Y que esto seguramente mueva bastante al mercado. De momento Bitcoin aguanta gracias al Straderound Pulse. Pero mañana el SP500 como decida desplomarse. Como a Tesla le dé por no querer seguir subiendo y volver a comenzar a caer. Podríamos encontrarnos en un momento bastante delicado. La suerte también es que el dólar ha caído en el día de hoy. Fíjense lo que ha hecho el dólar. Fíjense lo que ha hecho el dólar. Lo hemos visto en directo. Pero fíjense. Esto también ha salvado a Bitcoin. Pero esto ahora mismo vamos a ver cómo termina. Porque fíjense lo que está haciendo el dólar en 15 minutos. Yo creo que está bastante claro lo que está dibujando. Yo creo que está bastante, bastante claro. El canal bajista que está dibujando ahora mismo el DXY. Que posiblemente esté ya comenzando a romper. Y fíjense. Posiblemente esté comenzando a romper. Y se puede ir el valor del DXY. A zonas de 104.452 aproximadamente. O algo más arriba. Para terminar de dar la estocada a Bitcoin. Como digo, Bitcoin sigue aguantando. Bitcoin está dentro de ese rango. Y vamos a ver hasta cuándo esto sigue así. ¿Noticias como tal importantes? No tenemos. No tenemos noticias importantes. Lo que tenemos es lo que está ocurriendo con Solana. Estamos conociendo una noticia. Bueno, que Siba ha comenzado a crecer en el día de hoy. Pero rápidamente esto se ha vuelto a venir abajo. Para la gente que me quiera, que quiera. Ahí lo veis. Como ha comenzado a subir en el día de hoy. Pero rápidamente se está volviendo a venir abajo. Simplemente por un tuit que hemos visto acerca de Shibarium. Que tampoco nos dice demasiado. Pero poco más podemos comentar acerca del mercado en este momento. Lo dicho. Activen campanita. Suscríbase al canal. Y mañana nos vemos en el directo. Y hablamos de absolutamente todo. Canales de Telegram público. De charlas cripto que lo tenéis abajo en la descripción. Y los privados. Los dos los tenéis abajo de señales. Que tenemos ese gratuito. Y ese con una membresía. Una pequeña membresía. Por si os interesa. Nos vemos. Como digo mañana. Un saludo a todos. Y hasta pronto.